¿De dónde vienes, palo, que trae las alas sangrando? Yo te vi partir cantando, porque regresas llorando Dime que recado por más, porque no me abres tu pecho Dime que me he equivocado, que allá me sigue esperando Que mis amores no han muerto El llanto de la paloma ha contagiado a mis ojos Apenas pude entender y me decía entre sus ojos Y olvida su cariño, que se había entregado Yo borré un día las langas, ya no atormentes mi pecho Ella predica en la vida, nunca hay que perder el tiempo Ya no me traigas lucidita, solo corriente desprecio Dime que me he equivocado, que allá me sigue esperando Que mis amores no han muerto El llanto de la paloma ha contagiado a mis ojos Apenas pude entender y me decía entre sus ojos Y olvida su cariño, que se había entregado a vos Y olvida su cariño Apenas pude subir